Mi nombre es Mónica Carrillo y este es mi primer video. Estoy muy emocionada porque estoy comenzando un nuevo proyecto en mi vida, de la cual quiero que todos ustedes sean parte. Dios ha hecho cosas increíbles en mi vida y sé que también la quiero hacer en la vida de todos ustedes. Por eso voy a estar subiendo una serie de videos con temas que sé que van a ser de bendición para ti y para todos tus amigos. ¡Bienvenidos a mi canal!